I get high, I'm exploding like that tonight I cry to the dust, set us down I get high, I'm exploding like that tonight I cry to the dust, set us down Esto es rap desde Puente Piedra, la casa de Aleja nada nos quiebra Salimos desde abajo trabajando y se celebra Mantenemos la hermandad, todo se alegra Salimos a la cancha, ya nada nos desintegra Vivimos juntos, difícil que nos separen Primero el respeto, no hay nada que se compare Todos somos iguales, no soy ni menos ni más Si yo me gané mi puesto, tú también eres capaz Y además tenemos el mismo sueño La casa para la cucha, ser nuestros propios dueños Tenemos metas a pesar que somos pequeños Peruanos, pero las movemos como brasileños Y la victoria tuya es la victoria mía, siempre juntos Acá no existe la categoría, la humildad está por encima Cosas de todos los días, eso me enseñaron desde siempre, desde cría La profe María, el profe John, el profe Aymar Están listos día a día pa' podernos educar Temas de psicología, angélica siempre debe estar Oswaldo prende el carro, nada nos puede parar La madre Maribel, la jefa de la casa El directorio controlando las cosas que pasan Trabajamos 24-7, los mejores marcadores 24-7 entre auspiciadores Vestido igual, nos sudamos la camiseta La base de todo, la casa aquí se respeta Gracias a Don Víctor por su tiempo y su gestión Al colegio Arcángel que nos brinda educación La Miss Stephanie que está siempre presente Nos hace pensar de una manera inteligente Hay una persona que nos deja de apoyar El 10 de la calle por siempre es el capitán La tía Miriam perfecta con la cocina Víctor en la limpieza, Pilar que todo coordina Junto al tío Guillermo con Pablo y en la oficina El bro de Roberto nos vamos todos a la cima Tenemos claro, hay que chambear duro y parejo La mayoría de este lado crecimos sin el viejo Por eso no me dejo y siempre pa' adelante Lo lograremos juntos, siempre con Dios mediante y siempre con Dios